Un cuco, un perfil... Un cuco, un perfil... ...que sea igual de accesible para todos. El plan de empleo de Cruz Roja cumple 20 años teniendo puentes laborales y cualificando a personas con problemas para encontrar una oportunidad. Por ahí han pasado 4.000 profesionales entre técnicos y voluntarios y cerca de 800.000 desempleados. La fórmula es sencilla. ...que están acompañando, creando empleo, abriendo caminos, en un sector con mucho futuro. Oportunidades que cambian la vida. Son algunos de los rostros que están detrás del plan empleo de Cruz Roja. Nació para reducir brechas de origen, género y edad... ...que están detrás del plan empleo de Cruz Roja. Me ha apuntado el curso porque me llamó un poco la atención y por saber un poquito más sobre la espelería, porque ya he trabajado antes y bueno, quería verlo desde otra perspectiva. Pues nos están enseñando nuestra formación, que incluso en una FP no lo sacan. Y lo bueno es que aquí, con las primeras de los dos, vamos a un poquito para poder trabajar. La técnica fea, nuestros compis, los vamos a ir a ver. La parte buena de formación, alguien que sigue a día de hoy en la siguiente sector, pues creo que es por... ...y la idea mía desde que entran y hasta que se van, es que salgan, saliendo a trabajar. Que puedan llegar a un local y sepan trabajar, sepan llevar una bandeja, sepan montar una mesa, desde montar una mesa simple a montar una mesa en protocolo. Hay una labor socioeducativa, más allá de que la orientación al empleo implique hacer un currículum, preparar un proceso de selección, montar formaciones que son imprescindibles con grupos de jóvenes sin experiencia, como estáis viendo, por ejemplo, con la hostelería. La organización ha atendido a 70.000 personas, de ellas, una de cada cuatro, ha conseguido un empleo. Todo este trabajo no es muy imposible, si no hubiera habido casi 12.000 y 7.000 empresas que normalmente han confinado en un trabajo compartido y en el manzal, porque son los que nos ayudan a identificar qué puesto requieren, cuál es el proceso que necesitan. La finalidad de todo este proyecto era poderse incorporar al mundo laboral y sobre eso estuvieron con nosotros que al final nos hemos quedado con tres ensaladas y tres cinco. Vamos a hacer chicas las ensaladas de frutas, pero la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita, porque ha sido enseñar a gente que empezaba desde cero por los resultados bonitos. Yo usaba trabajo y me ha dado la facilidad de tener el trabajo. No he hecho espacio ni edad para yo poder entender y seguir aprendiendo y trabajar. Me parece estupendo porque nosotros somos de otro país y lo tenemos un poco más difícil y es verdad que si alguien te da la oportunidad de aprender y de crecer como persona, pues gracias a Dios y de desgracia. A lo largo de estos años hemos estado aproximadamente casi 540.000 cursos formación de la educación y agradecer a la educación a los 35.000 personas que se han cualificado y han conocido de un asunto o se han recualificado. En el caso de este grupo, son gente de mi hijo, venían con una situación complicada a nivel educativo y a nivel, en algunos casos, familiar y económico y que evidentemente ven aquí una oportunidad para ellos y que es una oportunidad de crecimiento personal y profesional. Yo creo que es un mantín después para ellos. ¿Pueden venir? El plan ha conseguido evolucionar para no dejar a nadie atrás. Ahora ofrece oportunidades laborales en los sectores tecnológicos. Lo que hay que hacer es un buen ejercicio que no hay que hacer que comparten que es una Type 1. Gracias por ver el video.